PYRAMID Bueno, a lo que iba, que... Joder, hola, OAK Sí, sí ¿Cuánto tiempo? Eh, tiempo tanto tiempo sin verte Joder, ayer jugué Pokémon Rojo Fuego Multijugador Online Canto Con lo cual le vi a este titán bien He jugado Pokémon Rojo Original Desde la Nintendo que se puede descargar ahora ¿Cuántas veces te he visto el puto careto, OAK? ¿Cuántas putas veces? Bueno, a lo que iba A ver Mmm... Voy en... No sé si volver a subir Pokémon Grasel Si lo subo serán dentro de muchos meses O si alguien me lo pide Porque es que, madre mía Perder el segundo capítulo Bueno, vamos a empezar mejor Un juego más facilito Un juego más normalito Porque Claset es un juego bastante difícil Bueno, no estoy leyendo lo de OAK Porque no me sale de la polla, ¿vale? Estoy harto de leerlo He jugado Pokémon Rojo Cinco putas veces Y estoy un poco hasta la polla de este chaval Vale, sí soy chico Te imaginas a la de hoy chica y... Bueno, es que... Voy a intentar esforzarme más en este Nutslog Ya sé que eso dije en el anterior Pero ahora va en serio Ahora muere en el tercer capítulo Por otro Butterfree Oye, me imagináis ¿Qué Butterfree tiene confusión? Bueno, el caso, chicos Que... Es el primer random log del canal Con lo cual... Quiero tenerle bastante cariño Le voy a... Vamos a llamar verde al rival ¿Vale, tete? Y... Por eso que... Espero que guste esta nueva serie Yo me he esforzado bastante Chopper también Haciéndome la yo Chopper... Que el puto amo, ¿no? Todo el mundo ya lo sabe ya Y bueno, venga Vamos a empezar la historia Ya... Habéis visto que empezó bastante rápido Porque es que... Las veces que he jugado a este puto juego Es que... Joder... En fin... Todos los niños se van de casa algún día Así que nuestro vecino profesor va a querer verte Vale, venga Rojo, sí, joder Creía que nunca abrimos a rojo en el canal Bueno, nunca Que... Yo creía que tardaría en subir Pokémon rojo La verdad Cuando me hice el canal Yo pensaba que tardaría bastante Pero no, aquí estamos Con Pokémon rojo Yo dije ¿Qué sería si hubo? Pokémon blanco Blanco, blanco Blasco Rima No, no, no Obviamente no Hola Blasco Ah, vale, no Que tenemos que ir a la hierba O sea, Blasco Ha jugado como Tres veces El puto principio Este puto juego Ayer Antes Antes de ayer Y hace muchos años Y no te sabes el puto principio De que hay que ir a la hierba Tal vez que eres el puto amo Blasco Vale, chico He vuelto Es que Siempre me llaman por Skype Cada vez que grabo Voy a subir un vídeo Después de este Que me llaman muchas veces por Skype Muchas veces Ah, sí Te pedí que vinieras Espera, vale Ahora sí voy a leer los diálogos Tampoco puede ser tan capullo Blasco Toma Aquí tienes tres Pokémon Bien Están entonces las Pokéballs Cuando yo era joven Era un hombre de entrenador Y que sí, coño Pero ahora Solo me quedan tres Te daré uno ¿Cuál prefieres? Vale Me voy a escoger a Squirtle 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 Me voy a escoger a Squirtle mejor Oye, abuelo ¿Y yo qué? Joder Pasé su puto culo Y es su nieto, eh Tranquilo, verde Te daré otro a ti Es que le he querido llamar verde Pues porque me sale En verdad Porque me sale la polla Es que No quiero ponerle un mote Como a Ah, es verdad Me ha acabado Blasco ¿Cómo que Squirtle? Que es Random Lock Joder Vale Un Relican Quiero escoger un Relican Eh, Blasco No, no quiero un Relican No quiero un puto Relican De mierda Oh, oh, oh Porygon Oh, Blasco Quieres un Porygon No sé qué, no sé cuánto No, no quiero un Porygon Vale Oh, quieres un Zuelo Eh... Vale, esto tengo que decidirlo Decidirlo Lentamente, eh Porque es que los Pokémon Que me han tocado Son una puta mierda ¡Ya! Bueno, chicos Me he decidido por Porygon Porque lo he pensado mejor Y los otros dos Pokémon Son un poco mierders Eh, pero Zuelo Es un buen Pokémon Tipo volador Ya lo sé Pero es que Pidgeot Y millones de Pokémon más Pueden ser mejores Que ese Pokémon Además, bueno Porygon Porygon Z Tiene varias formas Y es mil veces mejor Que un Relican No me jodas Bueno, vamos a coger a Este chaval Y le vamos a llamar A llamar Rafita Joder Venga Vamos a llamarle Rafita Como el de mi primer Nuzloc No creo que haya Si hay alguien tan veterano Que llegó a ver mi Nuzloc Y ponga un planetidino Y sabe lo de Rafita Rafita murió Por favor, dilo En la descripción Porque, joder Me daría mucha nostalgia En verdad, no sé En verdad me la suda Tú dilo en la descripción Joder Te daré like en el comentario Te sentirás querido Bueno, no es broma Pues este para mí Vale, obviamente Un suelo Vale Por favor, no me lo mates ahora Gary Espera Blasco Bueno, Gary Verde Como coño te llames Venga, vamos a luchar Vale, solo tiene un Pokémon Que el cual es Obviamente ¿Cómo que Bulbasur? ¿Cómo que Bulbasur? Te he cogido un suelo No me jodas Bueno, Bulbasur Da igual Pero bueno, que impaciente es este chico Bueno, vamos a ver si nos ha tocado Con buenos ataques Que sí, Oax Que sí, joder Oax Sé luchar en Pokémon O sea, vale He perdido 3 Nuzlocs Pero no me tomes como un retraso mental A ver Rafita Vale Conversión 2 Conversión 2 ¿Qué cojones conversión 2? Me lo... Conversión 2 Placaje Vale, los ataques no están randomizados Solo los Pokémon Quiero empezar con un random lock normal Vale Vale, conversión 2 Ha cambiado a tipo roca Pero Eso de qué cojones me sirve Placaje Vale Me baja el ataque La clave está en el causar daño Joder, que ya lo sé Oax Vale, placaje Bueno, media hora después Blasco terminó de luchar contra este tío Y vale Ahí yo Muere ya, Bulbasur Que eres un mierder Muere, muere Joder Venga Bulbasur Vale Hemos vencido a Azul ¿Qué? Increíble Tú pongamos mejor que el mío Vale Le hemos ganado Vale, muy bien Ganas dinero Que sí, joder Oax Que no me lo expliques Vale Haré luchar a mi Pokémon Para fortalecerlo Abuelo Hasta luego Vale Nos despedimos de nuestro compañero Azul Verde O Gery Como coño se llame Vale Ahora tenemos que irnos por aquí Para entregar el correíto de Oax Vale Ti, 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 ti Mira, mira He copiado lo que ponía en uno de los carteles Pisas Pokémon Que sí, joder Vale Me vais a reutilizar mucho el Turbo En esta serie Porque madre mía Yo con los diálogos en este juego Vale Primer Pokémon de la ruta Un Wingull Bueno, no En verdad no vale, joder O sea, no tengo Pokémon Entonces después tenemos que volver Y el mierdi Pokémon Que nos toque primero O sea, por segunda vez Es el que capturaremos Vale De todas maneras Si no es así Chicos, he equivocado Pues lo capturo, ¿vale? Fuera de cámara Pero no Yo creo que es así, joder Si no tengo Pokémon Después lo puedo capturar, ¿no? Joder Cuando me las den Que serán dentro de nada En la siguiente ciudad Puedo capturarlo Joder El primer Pokémon que me salga Bueno, no En verdad no En verdad Ahora que lo pienso Ahora que lo pienso No, yo creo que Técnicamente deberíamos capturar Un Wingull Vale Cuando tengas Pokémon Bruce Vuelvo Y capturo el WS Wingull Vale Este chaval Si no me equivoco Nos damos una poción Hola, trabajo No tienes Pokémon Tenemos muchas cosas Visita una ciudad verde Tienes una muestra Vale, poción Perfecto Joder, que puto recuerdo Jugando Pokémon edición rojo O sea Vale, ya lo estaría diciendo Pero Blasco, joder Tú en la época En la que salió ese juego No naciste Ya lo sé Pero Digo rojo Rojo normal No, rojo fuego Y pero Es que un amigo Mi primo Me prestaba su puta Game Boy Con el Pokémon rojo Y jugué muy poco Pero en ese puto momento Me volví un poco más fan De Pokémon Aunque tampoco me llamaba Mucha atención La verdad Ahora todos me queréis matar No, en ese entonces No me llamaba mucho la atención Era muy pequeñito, joder Oye Viene a este pueblo Paleta El de los paletos Wow, chistaco Conocer a Procerobac Tiene correo Se lo puede llevar Tranquilo Le llevaré mi paquete Venga Venga Vamos a back Lo que quiero es que me den Las malditas zapatillas Que tardan un montón En dártelas en este juego Tío No sé por qué tardan tanto Joder Corre Speedrunner Ah, joder Vale Un Hopit Joder Un puto Hopit Bueno, al menos tendremos Al puto Dios Pelipper En el equipo Para salpicadura No ha tenido efecto En serio Venga Placaje Vale Blasco Para ya darle el espacio Joder Malo, joder Para ya darle el espacio Es que el espacio Es para ponerlo todo rápido Y eso técnicamente Es trampa en un random lock Dejabo Bueno Que Venga Muere ya Hopit Placaje Vale Nivel 4 Nivel 6 Obviamente Vamos a ganar Además que solo tiene esa aplicatura Chaval Vale Le hemos debilitado Como muramos en este capítulo No, no creo Joder Tan noob no soy Y además que he jugado este juego Como un millón de veces Como pierda Es que ya Es que ya Os lo juro Dejo el canal Dejo mi fama Como entrenador Dejo todo Tío No, no Ni de coña Obviamente no voy a dejar mi canal Por eso Pero me sentiré bastante mal Blasco ¿Cómo va tu Pokémon? Creo que te quiere mucho Parece ser muy hábil Entrando a Pokémon ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Vale Le hemos entregado el correo Vale Vale Ah sí Es el Pokémon Que había encargado Gracias Abuelo Vale Joder ¿Qué quieres de mí? Vale Ahora es cuando nos dan las Pokédex Si no me equivoco Ah sí Quería pediros un favor En la mesa hay un invento mío Las Pokédex Registra automáticamente Joder Tío Leo como la mierda Automáticamente datos Sobre los Pokémon Que vayáis viendo Capturando Ah sí Chicos 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 Me acabo de acordar Voy a completar Me descarga No sé hablar Chicos Me voy a descargar O sea Ya me lo he descargado Pokémon rojo Original Pokémon azul Y Pokémon amarillo Para la Nintendo 3DS Ya sabéis Que para el 20 aniversario Han salido esos 3 juegos ¿No? Para descargar Bueno Voy a completar la Pokédex De Pokémon rojo Y obviamente necesito Vuestra ayuda Si Haré un directo En el cual Cuando yo ya tenga Me haya pasado el juego Haré un directo En el cual Os pediría que me deis Pokémon Pokémon de Pokémon azul ¿Entendéis? Pokémon de Pokémon azul Porque En Pokémon rojo Sabéis que en Pokémon rojo No está Faltan algunos Pokémon Y esos Pokémon están En Pokémon azul ¿No? Lo entendéis Igual que en Pokémon azul Pasé lo mismo Pero con Pokémon rojo Bueno Que en esos directos Pediré Por favores Por favores Que me intercambies Un Pokémon De Pokémon azul Tranquilo No sean un puto legendario Serán Pokémon Normales Tipo Yo que sé Imaginaos Un Yo que sé Un monkey Yo que sé Imaginaos ¿No? Pongo ejemplo Pues eso Que Hace Ese tipo De directos Y también Jugando con vosotros En Pokémon Showdown Ya sé Yo hace tiempo Hablé de hacer directos En Pokémon Showdown Con vosotros Pero al final No lo acabé haciendo Porque No sé si tenía que subir Una nueva serie O no me acuerdo No sé por qué No lo llegué a subir Pero bueno Que ya lo sabéis No se aprenden cosas Sobre los Pokémon Tan solo con el nivel Hay que atraparlos Atrapalos Ya Eso es lo que hace falta Para atraparlos Vale Cinco Pokébolos Vale Bien Joder chicos No sé si voy a comentar bien Porque me duele un montón La cabeza Joder Pero hay que subir El capítulo hoy Hay que lanzar una Pokébol No sé qué No sé cuánto Un Pokémon sano Podría huir También cuenta con la suerte Quería ser una guía De todos los Pokémon del mundo Pero Era mi sueño Pero ya soy muy viejo Y quiero que hagas tú Todo mi puto trabajo Bueno Por eso quiero que vosotros Hague en realidad Ese sueño Pero lo que he dicho antes Es lo que ha pensado Adelante Y te en su busca Será una gran proeza En la historia De los Pokémon Joder Qué épico No te preocupes Abuelo Déjalo en mis manos Blasco Que quede caro Que no te necesito Le pediré a mi hermana Su mapa Y le diré Que no te la de ninguno Jajajaja Gilipollas El tío este Venga Vamos a pedirle a su hermanita El mapa Y a lo mejor Otra cosa No, no Venga Que nos dé el mapa O sea Tiene huevo Dice que le ha dicho Que no nos lo de Y nos lo da Qué tema Pero vamos ¿Te encargo algo el abuelo? Toma Te ayudará Eso es retrasar Nos ha dado el mapa Yo qué sé, tío Bueno, vale Tenemos ya el mapita Que no nos sirve de mucho Porque este juego Me lo sé más o menos No, bueno En algún momento Lo necesitaremos Vale, estamos algo mal de vida Si no me equivoco Así que, bueno Vamos a pedirle a nuestra madre Que nos cure Tiene huevo O sea Nuestra madre nos cura Pero Le importa una mierda Que su hijo de 10 años Se vaya de viaje Por toda la región O sea Hay hipnos, violadores Terroristas Team Rocket A eso me refiero No, no A yihalistas Joder Delisis Joder Pokémon Sería muy extraño En la vida real Joder Vale Nidoran Vale, un Nidoran Podrías haberme tocado Nidoran Cabrón Podrías haberme tocado Vale Ahora tenemos que capturar Un Wingull O no No sé, tío A ver, a ver No, no Antes he dicho que iba a contar No, no Es verdad, es verdad Si nos ha tocado Un puto Wingull Capturamos un puto Wingull Es que además, tío Empezamos mal, tío En serio Un Wingull Bueno, da igual Vale Critica eso Gruñido Nos baja el ataque Vale, el ataque No lo baja Oh, ya lo he dicho Placaje No muere, tío Joder Cuánto nos lo ha bajado Conversión Pero es que conversión No, no Os lo juro Es que nunca he tenido Un puto Porygon, tío Nunca lo he tenido Vale El ataque de Rafita falló Rafita No mueras Placaje Ya está Ya está Crítico Crítico Madre mía Rafita Joder Cómo lo ha hecho Vale Tirorito Tirorito Joder Qué ganas tenía yo De subir esta serie En verdad Pensaba yo Pensaba yo En que no la subiría Casi nunca O sea O sea Yo pensaba Que Pokémon Rojo Lo subiría Después de haber subido Mis Diez primeras series Pero bueno A ver Venga El señor Pokémon Ya estamos curados Vale Chicos Hago un pequeño corte Y capturo al mierda De Wingull Madre mía Chicos Un maldito Wingull Muy buenas Gente Vale He capturado ya Al maldito Porygon Vale Se está grabando Sí está grabando Vale He capturado al Porygon Al Porygon Qué digo Porygon Qué me pasa hoy Antes que si Un Squirtle La ola que si Porygon y hemos capturado Un Wingull Qué me pasa Blasco Vale Hemos capturado a un Wingull Lo vamos a llamar Recarlos Barabajate RF Vale Es que tiene nada más Al chaval Un nombre un poco raro Vale Carl Carl Oye Carl ¿Cómo estás Carl? Vale Carlos Aquí Es con el que grabo Battlefront Y es el puto budísimo Amo la verdad Vale venga R Carga R Bueno chicos Ya le he puesto el nombre Y Hostias Que le tenía que poner En la Jout Madre mía Madre mía Vale chicos Ya le he puesto en la Jout A Wingull He subido un poco de experiencia A estos dos Pokémon Le falta muy poquito Para subir de nivel Y ¿Por qué tengo la música desactivada? Ahora Joder Bueno venga Vaya Estamos muy mal de vida Así que venga Vamos a cuadernos un poco Porque madre mía O sea Nos quedamos Nos quedamos en amarillo Visteis vosotros Pero después nos quedamos Un poco en rojo Nuestro Wingull Se quedó en rojo Y yo me quedé como Me cago en la puta Mejor grabo ya Que si no se me va a morir Fuera de cámara Vale Muy bien Tú y tus Pokémon Están en plena forma Así chicos Soy súper listo Como ya sabéis Así que por eso Se me ha olvidado Coger la maldita poción Que hay en todos los juegos De Pokémon rojo En este PC Bueno venga Sacar objeto Poción Vale venga Ya tenemos Dos pociones Vale venga Aunque creo que le he dado A no coger Da igual Joder Ni que fuera un Nuzloc Vale Ya he puesto el cargador Vale venga Vamos a continuar Con nuestro Carlito Y nuestro Rafita Y vale En la siguiente ruta Podemos capturar Pokémon Así que espero que nos soguen Buen Pokémon Joder Vale venga Huida huida Vale Tirorito Tí Como me encanta esta canción La canción de esta ruta La canción de Pokémon Mi canción favorita Joder Todas Mi favorita Joder Tirorito Tí Tirorito Tí Que me encanta Bueno venga Vamos a intentar matar a este Slugma A ver si podemos Obviamente creo que sí ¿No? Nivel 3 Si podemos Podemos La caje Y ya está Slugma ha muerto Vale Nos lo ha quemado Hijo de perro Bueno al menos no es como el veneno Que Ahora pone Se ha quemado No sé que no sé cuánto No 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 Eso solo con el veneno Vale venga Lo vamos a curar aquí Es el siguiente Pokémon Nosotros nos cubamos Mando los Pokémon debilitados Creo que sí joder Es enfermera yo Y ya ya me hace el rollito Vale venga Si no no lo estaría Pasándolo rápido Vale venga Tí Tó Tí Joder Que ganas de que me den Las malditas zapatillas Joder Es que Ah Este juego tarda un montón En tener las zapatillas Y eso me jode bastante Una vez La primera vez que jugué yo esto Me lo prestó mi primo En la Game Boy Ya lo he cantado antes El Pokémon rojo original Vale Este es el primer Pokémon De la ruta Chicos Vale Que Pokémon Slowpoke Que Hombre Tampoco están mal Pokémon Si hubieran Mega Evoluciones Hubiera sido un mejor Pokémon Pero bueno Vale Un Slowpoke nivel 4 Coño Está bien Coño No lo Blasco Ya tienes dos Pokémon De tipo agua Joder Ya lo he visto El lado negativo Da igual Es un Slowpoke Que en Yoto Sus colas Valen dinero Se comen Comen colas Que mal suena Joder Bueno Lo que os estaba contando Bueno Vamos a capturar ese Slowpoke Obviamente Aunque no me gustaría Vale Estamos haciendo mala suerte Mala suerte Y no me gusta La verdad Pero bueno Vamos a ver la Pokébol Y a tomar por culo Vamos a ver si la primera Se captura No creo que se captura La primera No Vale No Lo sabía Bueno Lo que quiero contar Fui tan gilipollas Que no le pedí al tío Al tío de la ruta esa Que me diera la zapatilla Y estuve el juego entero Caminando sin zapatilla Bueno hasta que aprendí Vuelo Y mi primo me dijo Que era de otra manera Vale Venga Vamos a tener que quitarle Algo de daño No creo Que le matemos No de un placaje Vale No de otro placaje Tampoco creo que le matemos Vale Yo por si acaso Voy a usar Pokébol Porque no me fío Ni de mi Vale No me fío ni de mi Y voy a usar la Pokébol Vale Si tenemos Ojalá te capturemos Slowpoke La verdad Me gusta un poco más Que Wingull ¿Cómo te llamamos? Bueno si Le voy a poner el nombre Del chaval ese Que me dijo Que pusiera Nombre a un Pokémon En Twitter Bueno chicos Si queréis que le ponga un nombre Al siguiente Pokémon Capturelo Decid en los comentarios Y yo sin un problema Lo hago Dos Tres Toma Capturado Chicos vamos a ponerle el nombre Vale Brot Vale es que el nombre Es un poco raro La verdad Pero mola La verdad Brot Arm Me da igual Es raro Pero mola O sea Joder A ver Ya me entendéis Brot Lo he escrito mal Vale Es que tío Si yo me equivoco Con los nombres sencillos Imaginaos ahora Vale Brot TH Vale Vale Blasco Escribe TH No TI Vale Vale Brot Arm He Todo Aquí Brot 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 Ar Vale Lo he escrito bien Lo he escrito bien ¿No? Lo he escrito bien Es que lo tengo todo apuntado en mi móvil Vale Si Brot Arm Vale Venga Ahora técnicamente tenemos que luchar con El señor Gery Vale Y tengo a Rafita dormida Así que vamos a llevarlo al centro Pokémon Rápido Vale Venga Rafita Ven pa'ca Rafita Ven pa'ca Rafita Y rojo Venga pa'ca Al centro Pokémon Que no me fío ni un pelo de ese puto Gary Vale, porque ahora mismo el tío tendrá un Bulbasaur Y no sé si el otro Pokémon será random, la verdad No, yo creo que los Pokémon de los rivales no son random Creo que se lo debería cambiar, ¿eh? Es que no me acuerdo, tío La verdad, a lo mejor lo he hecho mal, tío A lo mejor ahora el único que tiene Pokémon random soy yo No lo sé, la verdad Yo creo que no, yo creo que... Bueno, lo vemos en los próximos capítulos Yo la verdad no estoy tan seguro La verdad es que la mierda está para randomizar los juegos Están en inglés y yo de inglés entiendo una mierda Así que... Bueno, lo que sabéis, que no sé Vale, placaje Vale, ya está, muerto 8, vale, nivel 8 Vale, ya está, nivel 8 Vamos a luchar contra Gary Vale, ti, 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 ti ¡Eh, Blasco! Vas a la Liga Pokémon, olvídalo, seguro que no tienes ninguna medalla El guardia no te dejará pasar Dime, ¿ya soy más fuerte de tus Pokémon? Más o menos, señor Gary Más o menos Vale, venga, por favor, por favor Que no sean random Que no sean random Que no sean random, joder Vale, eh... Tenía un PG, no me acuerdo Da igual, es PG PG parece que no es random Random ¿Cómo lo he dicho? Random Blasco, por favor, habla bien Vale, placaje ¡Oh! El ataque falla encima Vale, venga, placaje Vale, me voy a concentrar Placaje Vale, no creo que tenga ningún ataque que nos haga mucho daño La verdad Rafito sos placaje De todas maneras tenemos dos pociones Así que si estamos en problemas la usamos y ya está Porque en combate sí la podemos usar Vale, muere ya, joder, muere Placaje Placaje Me estás tocando los huevos ¿Cómo que placaje? Vale 105 experiencias Vale, ¿quieres cambiar el Pokémon? Sí Voy a cambiar a... Brodarm A ver qué tiene Por favor, Brodarm Brodarm Es que el nombre también es raro, eh Eh... Por favor, gana No mueras en el primer capítulo Como suelen hacer algunos Pokémon Como... Como Char Como Chinchar, tío Puto Pokémon Glacet Vale Vamos al bostezo Venga, vamos a hacer un poco trolls Vale, placaje ¡Eh! Blasco, cuidado Que este tipo planta Retrasado Bueno, retrasado Slowpoke Que técnicamente Slowpoke significa retrasado Ya me entendéis Coño, que este tipo planta ¿Cómo saca un tipo agua? Da igual Ya tenía bostezo Vamos a sacar a Rafita De un ataque imposible Que nos mata A menos que nos haga crítico Que lo dudo No me hagas crítico No me hagas crítico Vale, no me ha hecho crítico Vale, se nos duerme Y de paso vamos a usar la poción Perdón Pero es que con los otros Los otros Pokémon son de tipo Agua Así que es imposible Vencer Solo podemos vencer con este Pokémon Vale, creo que sin querer No he cogido la Vale Creo que sin querer No he cogido la otra poción Me cago en la puta Así que bueno Otro fail, ¿no? Del episodio Bueno, al menos No estoy haciendo tanto fail Como en otros capítulos Pero bueno Vale, sigo dormido Por favor aguanta el siguiente turno Dormido Vamos Placaje De todas maneras No creo que nos gane ya Nuestro Rafita En nivel Hostia, que en nivel 9 Vale, vale Olvidalo, olvidalo Lo que iba a decir Era Como lo suponemos en nivel Pero bueno La verdad De todas maneras Nuestro Rafita Creo que es más fuerte Y no que esté Bulbasaur Vale, placaje Vale Los Pokémon creo que no están randomizados Con lo cual Creo que los tendré que randomizar Y a lo mejor Se reinicia el juego O algo así A lo mejor tengo que repetir el episodio No lo sé Bueno, obviamente lo repetiría Fuera de cámara Y lo haría exactamente igual Así que tranquilo Vale, gruñido Nos baja el ataque Madre mía Bulbasaur No sé ni siquiera Por qué hace eso Vale, venga Placaje Vale, venga Ya está Muere el Bulbasaur Y madre mía Menos mal Vale, vale Y encima subo un nivel Derrotaste a rival verde Vale Au, has tenido mucha suerte Vale, bien Mucha suerte ni de coña Es que yo soy el puto amo ¿Vale? Tengo chaqueta de puto amo Dicen que los entrenadores De la liga Pokémon Son muy fuertes Tengo que buscar una forma De vencerles Deja de perder el tiempo Y muévete, joder Oh, ahí tomalote Siempre caería Bueno chicos Aquí vamos a terminar El capítulo de hoy De Pokémon Rojo Fuego Random Lock Si queréis Si queréis que los suba mañana Deja Por favor Explotad el botón de like Y que el vídeo llegue a A 13 likes Ole Me la ha jugado Ya sé Otros dicen 10.000 likes Porque son suscriptores Porque son youtubers Con más sub Pero bueno Si llega a 13, 14, 15 likes Ahí Pues subiré el próximo capítulo De esta serie Mañana Ya Si no Pues subiré Algún vídeo random Que tengo preparado No sé si de Plague O de Wii U Que cuando salga Pokémon Tournament También lo voy a servir Bueno chicos Espero que les haya gustado Hasta la próxima Y adiós